¡Homenajean al luchador Caballero Negro! Este fin de semana, eventos selectivos de atletismo en Estadio Jalapeño. Tiburones Rojos viajó al DF para enfrentar al Cruz Azul. ¡Halcones UV por la hazaña ante toros de Chapingo! ¡Halcones UV de baloncesto varonil con acción en el nido! La información deportiva tiene un solo sitio. Más Deportes Nocturno, lunes a viernes, 10 de la noche.